Cuando era niño, mi hermano John regresaba de su trabajo y me enseñaba karate en el patio de la casa. John me enseñó más que karate. Él me enseñó cómo sobrevivir en un mundo brutal. Cuando yo tenía 12 años, a mi hermano lo asesinaron a balazos en la calle. Durante años pensaba en venganza. Regresé a practicar karate para vengar a mi hermano. Mi Sensei me dijo que ese no era el camino. Ahora honro a mi hermano. Siento que mi hermano está conmigo dándome su energía. Cada combate se lo dedico a él. Y nunca lo dejaré de ser.